Hay sanciones, hay sanciones Hay sanciones, capitán, hay sanciones No, no, no Pero al final, si yo abajo y esto abajo Yo al medio Yo voy al medio Pero yo date cuenta Que si vos subí yo Yo sé que bajas un poco más, y vas abajo conmigo Si vos, hoy tú también puedes subir No, 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 no Puedes dar el equipo para Chuña HD En vivo y en directo Cuando quedan minutos para las 8 Pero si ya no lo vieron recién Tienen que estar más atentos Dos defensas, un mediocampista Tienen nombres Ustedes saben de fútbol, no Si saben los nombres de los jugadores, ahí lo van a ver en la cancha ¿Para qué quieren armar polémica? ¿Ustedes están igual que los periodistas chilenos? No 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 Gracias.